Yo sé que al verme me muestras disgusto ¡Ahora sí no se midieron! ¡Con estos eventazos! ¡En San Bartolomeco, Hueca, en Puebla! ¡Sábado 24 y domingo 25 de agosto! ¡Para toda la privada! ¡Así se prende el cerro, señores! ¡Una pava lloraba! ¡Se prendió! ¡Se prendió este sábado 24 de agosto! ¡Con el grupazo palomo! ¡Te metiste en mi cama! ¡Me arrancaste un tequiero! ¡Rubo palomo! ¡No faltes mi cadarro entregarnos el alma Compartir sentimientos, no solo una cama ¡El grupazo palomo! ¡Y en mi casa, abrazame, hazme el amor! ¡Alternando! ¡Colmillo! ¡Una morra de veinte años, en la que me cae entrar! ¡Colmillo Norteño! ¡Juntos en San Bartolomeco Hueca, el grupazo palomo! ¡Miedo de sentirme solo, teniéndote! ¡Y Colmillo Norteño! ¡Y Colmillo Norteño! ¡Cantando todos sus éxitos! ¡Y ahora truena la banda en mi rancho! ¡Y para que sepan, yo soy de Durango! ¡No podía faltar el grupazo blindaje 7! ¡Y desde el principio hasta el fin! ¡No caeré de pagar, retiremos balas! ¡Caiga que caiga! ¡Lustrumpillo Norteño! ¡La venta son 80, 80, 80, pesitos en tequillo, un poquito más! ¡Sí te va a estar bueno! ¡Sí te va a estar bueno! ¡Sí te va a estar bueno! Soy nomás Juan Soria Ella es mi córpice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Juan Soria señores En San Bartolomeo Cahuaca Se sigue tan hermosa Se sigue tan graciosa Y todo el estilo incomparable De los nuevos supernacos Mi matrimonio en principio fue un fracaso Fue como prueba que a mí me puso Dios Evento totalmente gratis 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 Invita el comité de festejos 2017-2019 Y pueblo en general No es suficiente Quezar otra boca No faltes, allá nos vemos En San Bartolomeo Cahuaca Sábado 24 y domingo 25 de agosto En sus impresionantes bailes Yo si voy Ya no estás amenazando Vete a ganar un hilo diablo Que allá lo estaré esperando